Llegó diciembre con su alegría y con los anhelados encuentros con familiares y amigos. Pero como el COVID-19 sigue estando entre nosotros, no podemos bajar la guardia. Toma nota de las siguientes recomendaciones y disfruta de una Navidad y un Año Nuevo llenos de bienestar. No hay celebración sin vacunación. Tener el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19 no solamente te protege a ti, sino también a los que más quieres. Preferiblemente reúnete en espacios abiertos. De lo contrario, abre puertas y ventanas. Lo más importante es tener un ambiente ventilado. Si en esta Navidad quieres probar esa deliciosa receta de la abuela, hazlo sin compartir platos, vasos o cubiertos. Promueve constantemente el lavado de manos entre las personas con las que te reúnes, especialmente antes de consumir alimentos. En la pinta navideña no puede faltar el tapabocas, el mejor complemento para disfrutar de unas fiestas decembrinas seguras. Evita el alto consumo de bebidas alcohólicas, pues con unos traguitos de más se suelen romper los protocolos de bioseguridad, aumentando así el riesgo de contagio. Y por último recuerda, en esta Navidad, el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos y a nuestras familias es el autocuidado.